Las esposas, a mis novias, que quieras bailar esta clienta por el momento. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, seguro es por les seres de mujeres. No hay golpe más fortale para los hombres, el tiempo y el desprecio de esos seres. A mí me voy a dar de un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres. Consigue una pistola si es que quieres, o comprate un alaño si prefieres. Y vuelve de asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixiadas con besos y luchuras, contrarianas con todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, flores, falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. César, 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 César. Mátalas con una serenada, asfixiadas con una serenada. A mí me voy a dar de un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres. Consigue una pistola si les prefieres, o comprate un alaño si prefieres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixiadas con besos y luchuras, contrarianas con todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, flores, falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles.